Con la presencia de los candidatos a la Alcaldía de Sonzón, se reunió el Comité de Garantías Electorales, en cuenta en el cual algunos candidatos denuncian presunta participación en la política de funcionarios públicos. Dos de los tres candidatos que acudieron al encuentro manifestaron su preocupación por la supuesta intervención de personas que están vinculadas laboralmente a la Administración Municipal. Están interviniendo en la contienda electoral. Me parece muy importante participar en todos estos espacios y más hoy que tuvimos delegado del Tribunal Superior Electoral porque son muchas las situaciones que la vamos viendo todos, no solamente nosotros como candidatos, sino toda la comunidad. Entonces yo creo que a raíz de la reunión de hoy y de los hechos que hemos visto en estos días, yo creo que se van a hacer algunas denuncias directamente al tribunal, porque nosotros como candidatos, todos, y como el derecho que tenemos a ser candidatos, también necesitamos tener las mismas garantías. Y pues aprovecho también que es el medio, pues yo no tengo enemigos en el municipio y pues si me llegara a suceder algo, igual a mi familia, pues es a raíz de esta contienda electoral o de la parte política, porque de hecho soy amiga de todos. Vea, nosotros hemos venido manifestando en los diferentes espacios que necesitamos que la Administración Municipal de Sonzón, a través de su alcalde, nos brinde las garantías que establece la ley para ejercer nuestro derecho a elegir y a ser elegidos. Hoy en el Comité de Garantías Electorales, que es un comité de seguimiento, hemos manifestado la preocupación que tenemos respecto de que funcionarios públicos, directamente funcionarios adscritos a las secretarías de este municipio, están incidiendo en el proceso electoral de manera irregular. Hemos dicho aquí en este recinto que funcionarios públicos, secretarios de despacho, están promoviendo, están contactando líderes directamente en los corregimientos, en los barrios y en este municipio, haciendo proceditismo por un candidato a la Administración Municipal, por un candidato a la Alcaldía. Le hemos dicho al señor alcalde que, por favor, controle a su gente, controle a sus secretarios, pero como teníamos hoy la presencia acá del Comité de Garantías Departamentales, pues hemos dejado ahí directamente nuestra denuncia, porque necesitamos garantías para el proceso electoral. Pues hombre, la verdad, pues con ese Comité de Garantías que trajeron hoy nuevo, se está viendo como que sí hay respaldo en las garantías electorales acá. La verdad, pues uno escucha comentarios, pero yo más bien me preocupo poco por las campañas de los demás. Yo me preocupo es por la campaña mía, hombre, eso lo estamos trabajando duro. Es importante, sí, el respeto, la transparencia que cada candidato tenga en este momento, porque lo que dicen ahí de los comentarios, de las redes sociales, hombre, yo sí con eso no he estado de acuerdo, porque en la campaña que hemos hecho nosotros, hemos hecho una campaña muy limpia y transparente, donde por ende yo nunca he sido tocado en esas campañas, porque yo he sido respetuoso de todo el mundo. Por su parte, y frente a estas denuncias, el alcalde de Luis Montes manifestó que se deben presentar pruebas ante estas acusaciones. Pero no es denuncia porque no tenía pruebas, digamos que lo que hizo fue unos comentarios frente a la aparente participación en política de algunos funcionarios. Efectivamente, yo lo que manifiesto es que yo públicamente y privadamente los he exhortado a que respeten la ley, a que se cumpla la norma frente a lo que pueden y no pueden hacer como funcionarios públicos. En ese caso, digamos que eso está dado, pese a eso, haré otra reunión nuevamente para ratificarlo ya mencionado en cuanto al cumplimiento de la norma frente al tema de la participación o no en política. Ahora bien, si hay unos funcionarios, como bien lo manifesté, que no quieren cumplir con la norma y se quieren someter entonces, digamos, a sanciones disciplinarias, fiscales o penales, pues también hay un conducto regular que el representante del Consejo Nacional Electoral nos dio, nos entregó, para que se haga todo entonces la denuncia correspondiente y ellos harán también la correspondiente investigación frente al tema. Aquí tenemos unas obligaciones como funcionarios públicos y tenemos que cumplirlas. Nos rigen unas leyes que tenemos que acatar, en este caso, pues, como funcionarios públicos y en este caso de brindar unas garantías a todos los que están aspirando en este momento a los diferentes cargos políticos. Como aclaración, Sonson TV manifiesta que no entrevistó al candidato Juan Diego Zuluaga ya que este no estuvo en la reunión del Comité de Garantías Electorales.